Te voy a presentar a un buen tipo, porque si algo se caracteriza de este programa es que está hecho con muy buena gente. Claro. Y lo importante son las personas. Quiero presentarte a John Fano. Perdóname, yo que pensaba que iba Jesús. Hola María José. Pero, ¿quién es? Vamos a ver. María, José y Jesús. O sea, ¿por qué es por eso? María, José. ¿Estás con la corbata? Mal colocada. Oye, Willis, ¿está viendo bien a María José que tiene el micrófono ahí medio escondido? Se lo oye bien, ¿no? ¿Sabes con qué ha jugado todo el tiempo? ¿Con qué ha jugado? Tú tampoco te has dado cuenta. ¿Con qué ha jugado todo el tiempo? ¿Con el pelo? ¿Con tu anillo? Ah, sí, todo el tiempo. Pero este porque es muy enrollante. ¿A qué no juego con este? No, porque es más complejo. No, este es muy enrollante. ¿Quién te ha regalado ese anillo? A ver. Yo. Ah, vale. Yo misma. Pues tú, vale. Mismamente. Yo la única vez... En Marruecos, en esa abuera. La única vez que he llevado una corbata, que en este caso fue una chelina, que no sé si sabéis cuál es la diferencia. No. Chalina. Ah, chalina. Chalina. A mí me dijeron chelina. No sé qué culta eres, de verdad. Y lo digo... Yo he aprendido mucho. Del 19, una chalina. Pues, y además fue cenando contigo. ¿Cuándo fue? Preciosa. La que llevó José y Piña en el Festival de Novisión. Ah, sí, con Rosa. Sí, sí, sí. Con el Estú de Mocedades. Y me la llevó para que yo la luciera sobre la cena del Festival de... Como una corbata ancha, pero sin dar el nudo. Sí, sí. Así simplemente. Muy bonita. Hoy vamos a empezar dos secciones dentro del programa. Vale. Y curiosamente, y sin quererlo, están muy relacionadas con todo lo que hemos estado hablando. Bueno, yo tengo que buscar relación con todo, ¿eh? Te lo aseguro que no. Y me pasa un máscaro volando y dices, mira, ese también. No, 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 no. Te aseguro que no. Y te vas a dar cuenta por qué. Porque la primera versa sobre palabras. Porque tanto a ti como a mí y a ella nos encanta el lenguaje. El uso de las palabras. A David no. A David le gusta. Lo que sucede es que luego él tiene sus problemas con el castellano. Pero son cosas que él tiene que solucionar. Que no vamos a pelear en estos momentos. Es un toque de provocación ahí. Y yo he preparado una palabra así como de a todo correr. Porque lo que a mí siempre me ha generado María José Goyanes es el calificativo es entrañable. ¿Cuántas veces han dicho eso? ¿Entrañable? Pero no te creas que muchas. ¿Qué me estás contando? No. Pues mal. Mira, muchas veces, cuando era joven, me decían dulce, que era una persona muy dulce. Y dice en carna paso un día que compartíamos camerino. Te lo pego en la metáfora. Tú eres una persona muy dulce en carna paso, una actriz maravillosa. Y dice pintándose el ojo, agridulce. Y siguió. Y como el cerdo de los chinos. Pues igual. La falsa. La falsa. Pero queriendo decir que tenía mi puntito. Por supuesto que lo tienes. Pero lo de entrañable no, no me han dicho. Yo he visto un punto que me ha gustado. Ese punto de rebeldía ahí. ¿Sabes de dónde viene entrañable? ¿De dónde? De entrañas. De entregado. Del interior. Pero las dos acepciones que recoge el diccionario Anaya, que yo antes lo pronunciaba cuando hablamos de una obra que se llama El Diccionario, porque veo, ves que estoy hilando absolutamente a todo. Vicky Lavos, Anaya. Dice profundo y verdadero y la segunda acepción es querido e íntimo. Y vamos a seguir jugando con una palabra que a mí me gusta mucho y a la que vamos a ir dándole puntadas. Y es mentecato. Que no sé si la utilizáis nunca, jamás, de vez en cuando. En los ambientes rurales. Uy, sí, sí. No, no, yo lo utilizo. Es un mentecato. Porque además como es largo y tiene té, pues le da una fuerza que no necesitas tanto. Mi madre decía a los tontos, decía, este idiota es un imbécil. Que es precioso. Ese imbécil que he dicho. Ese idiota es un imbécil. Mira cómo lo estamos hilando todo. Porque la definición de mi diccionario Anaya dice, necio e imbécil. Con respecto a mentecato. Palabras de la familia mentecatada, que yo esta no la había utilizado nunca. Mentecatez y mentecatería. Sinónimos, tonto, padguato y simple. Padguato, que es otra palabra que a mí me gusta mucho. ¿A que sí? ¿A ti te gusta? Padguato, me encanta. Perfecto. Pues dice así. Que se admira fácilmente de lo que se ve u oye. O sea, de repente... Un simple. Un simple. Un sin sorgo. Que es la segunda acepción. Simple y... Qué bonita palabra sin sorgo también. Sin sorgo, me encanta. Simple y tonto. La familia padguatería, sinónimos palurdo y, en este caso, papanatas. Hombre, muy buena esa palabra. Que es otra palabra. Muy buena. Al igual que palurdo, que también me gusta mucho, que dice paleto. Palurdo me suena a coliflor y así, me suena a verdura. No, pero tú no estás liando con col lombarda. No, la pularda, la pularda. La pularda que no, pero la pularda es una... No, la pularda es una ave. Una ave. Paleto, rústico, sinónimos tosco, rudo y bruto. Y por último, como decía, papanatas, ingenuo, fácil de engañar, la familia papanatería y los sinónimos bobalicón, de nuevo padguato, tontaina y mentecato. ¿Os ha gustado? Hoy me ha encantado. Te voy a poner una peleta, John. Los que quieras. Quiero que me... Que una palabra... ¿Qué palabra le pega a María José? Entrañable, te lo he dicho. Ah, vale. Pero no lo has escuchado. Sí, pero no. Otra que no sea entrañable. Ágil. Sobre todo mentalmente. Oye, qué bueno. Pero tú lo sabes. Tú lo sabes que eres muy ágil mentalmente. No es una cosa que me haya planteado y que me preguntes. Soy ágil, pero sí me gusta. Sí. ¿Y qué retentiva de textos y de anécdotas, de curiosidades y de todas tus memorias? ¿Para cuándo? Pues en las estoy escribiendo. ¡Toma ya! No, pero no son mis memorias. Esa historia de mi familia. O sea, que yo soy tataranieta de una princesa tagala. Y ya partiendo de ahí... ¿Tataranieta? Sí. ¿Tataranieta? Es que cuando ya nos llegas a los antecedentes, fíjate lo que tienes para contar. Con esos antecedentes. Están divertidos. Con la de Camerún. Y Camerún, que no se me ha quedado de otra manera. Con mi abuelo, que con 24 años ya era primer actor con la Sirgu, porque su madre se empeñó en mandarle cartas con distintas letras diferentes a la Sirgu desde todas partes de España, qué sé yo. Todo eso tan romandolesco. Pasaba la vi, pero es importante. La madre que manda cartas con distintas letras diferentes al lado de España para que luego el Alfonso vaya con él. Sí, a la señora Sirgu, que era la estrella de las estrellas, y le decía, está espléndida, su compañía es maravillosa. ¿Pero cómo es un actor que se llama Alfonso Muñoz? Es espléndido. Entonces se lo mandaba desde Burgos, desde Bilbao, desde Donosti, desde no sé dónde, desde Sevilla. ¿Y eso no habéis pensado en llevar la teleserie? No, no, pero eso lo estoy escribiendo yo. Pero ya, pero digo luego que se plasme la teleserie. Ay, no, que me la estropean. Pero primero el libro y luego ya la teleserie. Bueno, bueno. Y esta otra sección que empieza también guarda relación, curiosamente, con tu abuelo. Hay que adivinar de quién se trata. En su casa lo van a ver más grande, de momento en su casa hay un pequeño, pequeñito, pero luego lo verán. ¿Se lo ve bien para que lo vea un poquito a él? Que luego lo van a ver muy estupendamente bien. O sea, tenemos que adivinar quién es esta fotografía. Y lo que podéis hacer única y exclusivamente, ambos, es preguntarme lo que queráis a lo que yo pueda responderos sí o no. Es de pequeño, evidentemente, y en la actividad... ¿Es un actor o cantante? No, si yo te digo que solo puedo responder sí o no, no me puede. ¿Es actor? No, no es actor, es cantante. Y está relacionado con tu abuelo, curiosamente. Yo no lo sabía. Lo que pasa es que de repente tú en la cena... ¿Con mi abuelo materno o paterno? Ah, y ahora ya me he perdido cuál es la relación. ¿Con el actor? No, con el otro. ¿Con el médico? Con el médico, efectivamente. Vale, pero... ¿En la actualidad, Faura tiene más de 50 años? Tiene más de 50 años. Sí. ¿Más de 60? Menos de 60. Entre 50 y 60. Efectivamente. ¿Ha tenido éxitos...? Y sigue teniendo. María José, ¿puedes tú aventurarte a formular una pregunta? Ya, ya, no, si yo me quiero aventurar, pero... Es muy popular, ¿eh? Es muy popular ahora. Estamos hablando muy popular. ¿Alguien entre 50 y 60 años? Alguien entre 50 y 60 años que es su último álbum que ha aparecido a finales del pasado 2013 ha estado en el número de la lista de ventas. O sea que vamos, que no es alguien que de repente sea desconocido, ni muchísimo menos. Su primer apellido, el real, es el segundo del abuelo de María José. Dilo. José Muñoz. No. ¿Con el años? No. El segundo de tu abuelo, el médico. ¿Captevila? Ah, Josep Captevila, Sergio Dalma. ¿Quién es Sergio Dalma? Sergio Dalma. Sergio Dalma. Sergio Dalma. Los ojitos de chinito me parecían. Sí, 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 sí. Josep Captevila, Sergio Dalma. Digo, pues me parecía, claro. ¿Te das cuenta? Y luego me dices que tú, claro, es que quieres que todo esté helado. ¿Más helado lo quieres? Fíjate. Sergio Dalma. ¿Más helado lo quieres? Sergio Dalma de pequeño, su casa lo está viendo más grande porque evidentemente el tamaño este que yo he traído aquí no procede y he tapado todo esto con esta interrogación para que no supierais exactamente qué era de Maracán. Qué bueno. Para que os preguntéis, mira qué cosas haces. Y aquí, para que dijérais en este bocadillo la respuesta, ¿eh? Has acertado que era Sergio Dalma. Este es el alumno personal de Sergio Dalma cuando era pequeñito y como yo no quería recortar más la foto, que esto en su momento hace mucho lo recorté, pues este era Sergio de pequeño. A mí me encanta porque canta como un urlatore, canta como un italiano. Efectivamente. Canta como Claudio Bagleoni. ¿Verdad? El bebé. Bueno, ya sabes que Sergio Dalma no era muy famoso, la primera vez que vino a hacer promoción a Bilbao, no recuerdo qué canción. En el año 89 sacó su primer disco que se llamaba Esa chica es mía. Pues esa, yo creo que fue la canción, que luego tuvo cierta, pero al principio no tenía... Al principio no tuvo lo que tuvo posteriormente porque el éxito le llega en el 91 gracias a Bailar pegados en el Festival de Eurovisión. Bueno, en Roma quedó en cuarto lugar. No, que era Bailar pegados. Pero la canción... Bailar pegados es bailar. Bueno. ¿Cómo os veo? Qué bien. Pero bueno, bueno. Cuento la anécdota. Vino a hacer promoción. Dale, dale. Se tenía que ir al día siguiente, venían para un día a hacer promoción, venían desde Barcelona y como estuvimos toda la noche por ahí, pues disfrutando de lo que es la noche bilbaína, cuando había noche en Bilbao, se quedó prendado de la camarera de uno de los bares que hay en Galería Surquijo y que si sí, que si no, que si sube, que si baja, que si entra, que si sale. Tenían habitación en el hotel. ¿Y a dónde subió? Pues fuimos a... En aquella época yo vivía en Chocotina y fuimos hasta los mil chocotinaos. Vale, o sea, subisteis hasta tu casa. Durvimos un par de horas y luego el avión y a Barcelona de nuevo otra vez. Sergio, a quien yo quiero muchísimo, es la persona a la que más he entrevistado, ¿no? Hace ocasiones. Sí, Sergio Dalma. A quien yo quiero muchísimo. Habéis visto, lo hemos resuelto rápido y fácil, pero porque ya te daba el dato necesario. No, no, pero bueno, pero... Pero yo no lo relacionaba, me has despistado mucho. Sergio, que nació en Sabadell y que Calore 33, su último trabajo, entró en el número uno. Una pregunta, a ver si eres buen espectador. Con toda la recepción que has tenido mientras estabas escuchando la conversación, ¿te entran ganas de ir a ver la función Amor? Por supuesto. ¿Vas a ir a verla? ¿Pero tenías dudas? Porque nosotros los actores tenemos un público que se nos resiste. ¿Por qué? Que sois vosotros los periodistas. Escúchame, estamos hablando de una nota. Así siempre que nos entrevista alguien, no venís nunca luego. Yo soy irresistible, pero para otras cosas. Te vamos a contar una anécdota real. No vamos a decir los nombres, por favor. Vale. Nosotros somos los que cuando... O sea, tienes miedo. Nosotros somos los que cuando alguien nos dice... Prometemos amor. No, no, oye, pero a menudo es habitual que los actores te digan... Oye, por lo cual, cuando acabe la función, por favor... Pasad y decirnos. Pues este señor y yo somos los que pasamos y decimos. Y a veces decimos lo que pensamos. Yo no, yo siempre... Ay, pues eso es lo que hay que hacer. Decimos lo que pensamos. ¿Estás preparada para mañana? Oh, yo sí. Vale, perfecto. Y muchas veces no están preparados para... Para escuchar la verdad. El actor no está preparado para escuchar la verdad. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente. Pues no lo entiendo. ¿Cómo acepta María José Goyanes las críticas negativas? Pues mira, teniendo en cuenta que he tenido poquísimas, las he aceptado muy bien. Ay, a ver si mañana recibes unas cuantas. Pues nada. Así me gusta. Valiente. Pues ala. A por ello. Porque mi madre decía que no somos monedas de... Decía cinco duros, qué mona. Pero claro, era lo que se... Claro. John, se me está acabando el tiempo. Muy amable. Te voy a guardar esto porque vas con demasiados estampados. Cuadras, rombos, rombos... No, pues está cuando ya el programa. Está cuando ya el programa. Pero bueno, que los últimos minutos los hagas en condiciones. Que lo pasen ustedes bien. Bueno, yo estoy dispuesta a que vayáis a verme y me digáis la verdad más cruda. Vamos ahí. Pero como me he quedado exactamente... Si no la cocinamos. Como me he quedado exactamente con unas 20 preguntas sin hacerte... Jesús, ¿sí va a entrar? ¿Pero tú no vas a entrar? No, no. Jesús, si acaso, igual bien la semana que viene. Me parece estúpido. Si acaso. Un descubrimiento, Jesús. Para ti, para mí no. Para mí tampoco. Ya lo sé, pero yo no le conocía personalmente. Eso que te perdí. Del 1 al 20, dime un número. Me hubiera puesto al día. María José, del 1 al 20, dime un número. El 8. El 8. El 8. Naturalmente, porque siempre parece... O sea, siempre puedes hacerlos... Los puedes camuflar. Por ejemplo, nadie se ha enterado que yo tengo tendencia a... Bueno, que puedo ser estrechita de hombros porque siempre me corrijo. O sea, en Cornejo, donde hacían la sastrería de teatro... Y de las películas. Decían, pero ¿qué es lo que te gusta de ti? Decían, porque yo llegaba y decía, ten cuidado, porque como aquí soy un poquito estrecha, me tienes que poner no sé qué. Y aquí soy ancha, entonces tienes que conocer los defectos. Hace que te los puedas camuflar y, de alguna manera, no mostrarlos tan evidentemente. Y, sobre todo, corregirte. Los que más me preocupan, los interiores. Es corregirte y... Ha pensado que hablaba de las prendas... De la forma, no. Los interiores. De la forma... Es que yo tengo a la madre mía que me dice, tienes que ir siempre con buenos interiores. Ah, bueno, eso sí, dime. Por ser que el médico decía. Unas braditas monas, por ser que puedes tener un accidente, ¿verdad? Esas cosas. Pero, claro, lo que sucede es que cuando tú tienes un accidente, que yo no lo he tenido nunca, afortunadamente, de ese calibre, de que te tenían que llevar luego en un hospital, se supone que te haces de todo. Se supone. No, es que no se fijan en las carácticas. John, imagino. William, imagino. ¿Sabes con quién ha jugado también mucho? Gracias. ¿Con quién ha jugado mucho también María José? ¿Con qué? Con su pelo. Bueno, es que... Es coquetá. Es coquetá. Mucho pelo y me cae. Yo con mi tupé podría. Hombre, pero los chicos tienen menos. Vamos a invitar, a ver si la tele tiene la fuerza suficiente para poder hacer, como yo sé que no suele ver, vamos a invitar la semana que viene para que nos traigas con su flequillo a Jesús Castejón. A ver si viene. Hazle un llamamiento. Jesús, dile tú. Pero, ¿quién tiene? Ah, María José. Jesús, por favor, tienes que venir. Tienes que venir. Y si puedo, yo también. Yo quiero estar aquí, ahí para verlo, desde Espectatriz, tu entrevista aquí, para que veas lo que pasa y cómo se... Es que había un teatro que se llama Teatriz también en Madrid. Sí, eso sí lo sé, pero Espectatriz, que es la espectadora que actúa mientras lo ve. Claro, soy actriz y espectadora. Actriz y espectadora. Willy, gracias por hacer posible esto. David, gracias por hacer lo posible. Y a cada uno de ustedes, vosotros, gracias, porque no sé cómo podría explicarlo, pero se siente, a pesar de que toda la tecnología a veces pueda parecer que fría, se siente el calor cada semana de ustedes, vosotros. Mira qué pone aquí. ¿Vendrá o no vendrá la semana que viene? Hasta la semana que viene. Vendrá, 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 vendrá. Hasta la semana que viene, aquí, en la visita. ¡Gracias! 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 Gracias.